Buenos días, bella dama. ¿Quién es usted? Mi nombre es Billy. ¿Qué quiere? ¿A quién busca? Soy Billy Bedoya, padre de Gustavo Adolfo. ¡El estafa! ¡El estafa! ¡El estafador! Señora, por favor, déjeme que le explique. Por favor, señora. No, 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 señora. Solamente le pido que me escuche. Míreme, ¿tengo pinta de estafador? ¿Usted cree que si yo fuera estafador estaría aquí tratando de explicarle algo? Escúcheme, por favor. Escúcheme y después, si gusta, llame a la policía. No tengo nada que temer. Está bien. Hable. Gracias. Sé que su familia y usted han sido víctima de una estafa, lo cual lamento muchísimo. Entonces devuélvanos la plata. Me encantaría poder hacerlo, señora. Créame que daría lo que sea para que usted recupere su dinero, pero lamentablemente no es posible. Pero si usted fue quien... Señora, las cosas no son como parecen. Yo también soy víctima. Confié demasiado en alguien que creí que me amaba como yo la amaba a ella. Señora, ¿quién es ese alguien? Mi esposa. Ella... Ella es la verdadera gestora de todas las estafas. Ella es Imabel Wilson. Ellas son las culpables, señora. Sencillamente quiero que piense una cosa. Si usted se siente estafada, imagínese cómo me siento yo. Perdóname. Ya... Ya no entiendo nada. Señora. Señora, mis hijos y yo somos inocentes. Inocentes. Gustavo Adolfo es una extraordinaria persona. Estudioso. Trabajador. No merece estar preso. No merece, señora. No me queda otra que ir a la justicia y decirles que él no tiene nada que ver y sacrificarme por mi amado hijo. Su otro hijo es el esposo de Mabel. ¿También es inocente? Sí, sí, claro. También es una víctima. Mabel y mi esposa tramaron todo. Ellas ahora deben estar sedando la gran vida y nosotros aquí, muriéndonos de hambre y mi pobre... hijo preso. sinceramente yo... sinceramente yo... a veces me pregunto qué... qué hemos hecho para merecer esto, señora. No lo entiendo. Señora... por favor... apiadece de nosotros. Por favor, retire la denuncia. yo... yo la veo a usted y... veo que no solamente es una hermosa mujer. Veo que tiene un corazón bondadoso, noble. Señora... señor... señora, disculpe, ¿cuál es su nombre? Nelly. Nelly. Señora Nelly, de tan noble hogar, permítame el privilegio de creerme. Sé que de mí debes dudar, pero por favor, escuche mi corazón al verme. déjame... Ay... no se habla tan bonito que... No... no soy yo. Es mi corazón. Ay, perdóname. Estoy tan confundida. Necesito pensar. La entiendo, señora. Tómese el tiempo que necesite que aquí este humilde servidor la estará esperando. Perdóname. Perdóname. Con el corazón en la mano. Teresa, Teresa. Teresa. ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué vas a interrumpir mi siesta? Ay, no sabes quién ha venido a la casa. ¿Quién? ¿Quién? El papá del marido. El papá del marido. Hola. Tú... Tú debes ser... Grace. ¿Ustedes? Billy. Billy Bedoya. Tu suegro. Corazón. ¿Encantador? ¿Encantador? ¿Querrás decir estafador? No te eres, no. No es así. Me explicó toda la verdad y algo en su mirada me dice que no miente. Me habló con tanta convicción. Mami, pero es que así son los estafadores. Te hablan con convicción, te hablan todo bien bonito. No creo, hija. ¿Tú crees que siendo un estafador va a venir acá exponiéndose a que lo metan preso? Ay, no sé, mami. ¿Y lo dejaste solo en la sala? ¿Y si se roba algo? No, no me parece, no creo. No tiene cara de ratero. A mí yo diría que es un señor. buen moz. Eres más bonita de lo que Gustavo Adolfo me contó. No me hagas nada. Llévese lo que quiera, pero no me hagas nada, por favor. Vaya. Tienes un mal concepto de mí. ¿Cómo entró? ¿Qué hacía aquí? Entré por la puerta. Tu abuelita me abrió. ¿Mi abuela sabe que usted está acá? Pero por supuesto, hemos estado conversando. ¿Y dónde está ella? Entró. Ya no debe tardar. Ya vengo. Pero por el amor de señor Dios, mamá, ¿cómo vas a decir que es encantado? Mamá. ¿Abuelita? Tranquila, Grey. Tranquila. Ya conociste a tu suegro, ¿verdad? Mi mamá dice que es encantador. Encantador. Pero yo pensé que estabas llamando a la policía y la verdad no me iba a poner. Con calma, con calma, por favor, hija. Ese señor merece una oportunidad. Hombres tan galantes como él no merecen estar encerrados. Abuelita, ¿te sientes bien? Ese señor ha engatusado a mi mamita con sus palabras bonitas. Así son esos falsos. Les encanta hablarles como dulcecito de caramelo. Pero a mí no me la va a hacer. Yo soy la Teresita Collazos y detecto la mentira muy rápidamente. A mí no me va a engañar. A mí no me va a engañar. Gracias, primavera, por presentarme a tres flores el mismo día. Mi corazón maltratado ya no llora por la herida. Ahora sonríe sin tristeza. Déjame adivinar tu nombre. No hay duda, no hay duda. Tú debes ser Teresa. Ay, qué galante es este hombre. Grace, con razón que Gustavo Adolfo habla tan bonito. Bueno, me gusta mucho la literatura y Gustavo Adolfo ha heredado eso de mí. ¿Sabes qué escribo en mis ratos libres? No se sabe otro poemita. Bueno, que acabo de decir, lo acabo de improvisar, señora. Pero me sé muchos poemas de Neruda. ¡Ay, Neruda, Neruda! ¿Quién Neruda? Lo escuchamos, lo escuchamos. Si me permite. Alma mía, alma mía, raíz de mi sed en viajera. Gota de luz que espanta los asaltos del mundo. Flor mía, flor de mi alma, terreno de mis besos. ¡Eh! ¿Se puede saber quién es este señor? Gilberto, te presento a Billy. Mucho gusto, señor. Encantado de conocerlo. ¿Y usted de dónde salió? Papi, te prometo que te vamos a contar, pero si eres comprensivo. ¿Comprensivo de qué? ¿De querer aprovecharse de mi mujer? Abuelito, abuelito, tranquilo. Tranquilo, ¿sí? El señor es papá de Gustavo Adolfo. ¿Qué cosa? ¿El es zafado? ¿Y todavía tiene el descaro de tocar a mi mujer? Yo le voy a dar su heredero. Yo regrecio, papá, no. Papá, por favor, tranquilízate. Papá, cuidado. ¡Ya! Alberto, quédate quieto. ¿Quedarme quieto? Yo vi como este sinvergüenza te agarraba la mano. Encima de estafador, atrasador, ¿no? No, papá, el señor solamente estaba siendo amable. Nos estaba regalando un hermoso poema. Señor, discúlpeme, por favor. Comprendo perfectamente su cólera. Disculpe mi atrevimiento. Lo único que hacía era recitarle un poema de Neruda. Soy amante de la literatura, ¿sabe? Y lo único que quería era regalarle un poema a su esposa, nada más. ¡Ve a regalarle a tu abuela! ¡No, yo no puedo soportar! ¡Que devuelva la plata, que no se ha robado! ¡Caramba! Señor, 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 discúlpeme. Yo le he explicado todo a su esposa. Ella ha entendido. Yo soy inocente, créame. ¿No nos van a llamar a la policía? No, Gilberto, ya, por favor. No facíes, no valesete. Caballero, será mejor que se retire. Sí, sí, no, yo entiendo, entiendo. Mil disculpas, bella dama. Solamente le pido, doña Nelly, por favor, que recuerde lo que hemos hablado. Mi pobre hijo no merece estar preso. Por favor, muy bien. ¿Creéis? Corazón. Ahora entiendo a Gustavo Adolfo. Adiós. Bueno, con permiso, señor. Au revoir. ¿Qué me miras? ¡Ah! ¡Ah!